Déjelo a mi corazón, que siga contento y nada más Déjelo que tanque alegre, no quiero que tenga ningún peinado De fiesta en fiesta andará, mi hermano será el carnaval Con el rito y salvaje que tiene el amor en el sur Que le va a salir el sol maduro y caliente en el cundal Y a los pajaros le tritan la gana de charla Y una charla, bueno, alegrate corazón, que no te lo puedo asegurar Mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá Vamos a la segunda Aro, 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 ayer pasé por tu casa Este es un aro gastronómico, eh Se acostumbra decirle a los restaurantes en mi cara y dice así Aro, 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 ayer pasé por tu casa Me tiraste con una nahumita Eso está mal Todo es fiesta para mí, después de la lluvia contemplar El color del horizonte, no sé qué pintores podrán pintar Sombra del larga rubán, la tierra que abraza su candor Canta pajaros sin pera y el viento se lleva a su canción La primavera traerá la flora amarilla del chañar Y en su par de las abejas que va trabajando su pan Arriba de mi corazón, que esto te lo puedo asegurar Que para que de un santiagueño la chacarera no morirá